Hola, ¿sabéis con quién estoy hoy? Esta es Mamon, es la obra del artista Louis Bourgeois, que pertenece a nuestra colección. Mamon significa ama, madre, en francés, y es una escultura que representa una araña. Tiene nueve metros de altura y está hecha de bronce, casi en su totalidad, excepto los huevos que guarda debajo de su cuerpo, que son de mármol. En general, el estado de conservación de la obra es muy bueno, pero aún así tiene una tendencia a oscurecer, que viene dada por el material en el que está realizada la obra y también por la ubicación en exteriores. Está al lado de la ría, con lo cual tiene un ambiente de salino, está cerca de una carretera, con lo cual también le afecta la polución y además es un lugar lluvioso. Para controlar la evolución de esta tendencia al oscurecimiento, llevamos a cabo un plan de mantenimiento que consiste en una inspección visual que hacemos una vez a la semana. Con esta revisión vemos cuando es necesario hacer la limpieza, que normalmente hacemos una vez cada cuatro años, y también controlamos los objetos que pueden aparecer pegados, como por ejemplo pegatinas o etiquetas o chicles, que nos encargamos también de quitar. En cuanto al tratamiento de limpieza, tanto los materiales como el procedimiento en sí están valados por el estudio del artista y lo hacemos con unos discos de estropajo común, el verde que todos conocemos. Este material lo utilizamos para lijar la superficie, pero centrándonos en la suciedad que queremos eliminar. Hay que hacerlo de manera superficial, con mucho cuidado, para no llegar a lo que es el material, el bronce. Y también tenemos cuidado de no alterar los relieves originales de la escultura. Sobre todo trabajamos en las zonas convexas y las zonas cóncavas las dejamos más oscuras, porque así mantenemos este efecto de claro-oscuro original de la obra. Después de hacer esta limpieza, limpiamos bien toda la superficie con un trapo de algodón blanco para eliminar los restos que hayan podido quedar, sobre todo de las fibras verdes del estropajo, porque posteriormente vamos a aplicar una capa de protección que no queremos que queden estas fibras adheridas. La primera capa de protección está hecha con una resina sintética y una vez seca se aplica la segunda capa, que es una cera microcristalina. Se aplica caliente, de manera que se funda con la capa anterior y que quede además fina y regular. Después de 24 horas, cuando está seca, se pule con unos discos de lana o con trapos de algodón. Esta capa, además de retrasar el momento de la limpieza siguiente, también nos sirve como protección entre arañazos e incisiones. Esto es en cuanto al bronce se refiere. En cuanto a los huevos, la casuística es muy similar, están ubicados en la misma zona, con lo cual la polución y la lluvia y la salinidad del ambiente le influye de igual manera. Y para retirar esta suciedad superficial, utilizamos una pasta mineral y química. También nos encontramos con manchas de oxidación, sobre todo en las zonas en las que los huevos están en contacto con el metal, con el bronce, y estas manchas las eliminamos con un gel químico. Después aclaramos bien la superficie con agua destilada y secamos con trapo de algodón. Y para finalizar, se aplica una capa de protección de resina similar a la que utilizamos en el bronce. Es con este método y también con el plan de mantenimiento semanal que comentaba al principio que conseguimos que esta obra, nuestra querida ama, esté en un estado de conservación perfecto durante todo el año.